Hola, bienvenidos a un nuevo video de la familia Laguna. El día de hoy vamos a hacer unas manzanas cubiertas en chocolate. Lo primero que, bueno, ya fue lo que hice. Déjame les enseño. Vamos a poner una charola aquí con mitad de agua. Vamos a poner aquí. Y cuatro manzanas, las que vamos a arreglar. No pueden, tienen que estar, ¿cómo? Secas, ¿no? Por aquí está mi hermana, me va a ayudar. Tienen que estar calientitas al tiempo, nomás lo que es. Ahorita están mojadas, están frías, mojadas, porque las acabamos de lavar. Y también les vamos a quitar, se les quita esto también. Ahorita se los vamos a quitar. Vamos a hacer cuatro. También se necesita, todavía no sabemos más o menos de... ¿De qué color las vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer una, una de cada una. Este es el chocolate que se usa. Y puedes comprar marca Kroger's. También los venden en Walmart. Y esta... Para que se haga más suave el chocolate. Este también. Este pues ustedes sin asciendados me viven. Aquí lo compramos en Larry's. Esta bolsa costó $8.99 más o menos. Y este chocolate, esta barra, cuesta como $4, ¿verdad? Comenta que mi hermana, la que está aquí conmigo. Esto. ¿Y qué más vamos a usar? Este también... Estos son los chocolates que se usan. Los que vamos a revitir. Este es marca Choco Maker. Y también este lo puedes hallar en Walmart. Y ¿dónde más, sister? ¿Dónde más lo vayan? En Hobby Lobby. En Hobby Lobby. Y una es color... Es de chocolate y la otra es de color rojo. ¿Rojo, sí? Ok. Entonces, vamos a comenzar. También es muy importante aquí. Esta charolita aquí es donde las vamos a... A que se reita el chocolate. Sí, hay charolitas especiales para esto, pero... Es ya cuando tienes una orden grande con estas. Entonces, este... Vamos a comenzar. Vamos a poner aquí la cámara. También es... Este también es muy importante. Se necesita esto para ponerlas también. Bien, y los palitos. Están bonitos. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Estos también los usamos para cuando quieran ponerle como diseño a la manzana. Ahorita les vamos a demostrar lo que se puede hacer con este. Aquí alrededor, pues ya nomás le pones el... Se hace con font. Son fonts. Esos que usan para el pastel. Ya uno le pone el color que uno quiere. Lo pone aquí. Y ya lo saca y lo pone arriba de este papel. Sobre este papel, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a comenzar. Este, ¿ya están listas las manzanas o no? Ahorita vamos a cortarles esto. ¡Uy! ¡Algo quemado! Vamos a echar eso primero. Es lo que se usa antes de echar el chocolate. Y que tenemos que ver que se reita bien. Ok, aquí la tenemos y tenemos... Ya echamos lo blanco y ahora nomás ya esperamos de que se reita. Se reivindió de volada. Y como miren, la tenemos en una charolita chiquita. A la charolita le pusimos mitad de agua y sentamos esta arriba. Y como les digo, sí se pueden hallar la charola que es especial para eso. Pero pues si no quieren gastar, ahí está. ¿Agriga el chocolate? No, agregamos el chocolate de la blanca que les enseñé, la que se compra en el Kroger's. Y más o menos, con este chocolate, ¿cuántas manzanas pueden salir? Sabe como unas seis. Seis, seis. También todo dependiendo, si la manzana está grande, grande, pues sale menos. Obviamente si está chiquita y van a salir más. Ya ustedes más o menos le tienen que ir tanteando como está. Y luego, que le bajen un poquito la chimenea, que no esté todo bueno. Sí, ya. Fuego lento. Fuego lento. Fuego lento y luego ya nomás vamos a tener que... Huele. Uy. Está cuando caliente. Y ahí tienen. Ok, ahora ya que están bien lavadas, también se tiene que limpiar bien limpio aquí. Porque aquí a veces no tapa el chocolate, entonces tienes que... No, el chocolate lo va a tapar todo. Ok, el chocolate. Pero como queda, tiene que limpiarse muy bien. Ok, sí. Como dice la experta. Ok. Queda bien bonita. Ok, ya es la última manzana. Como ven, aquí nomás vamos a hacer cuatro. Van a hacer para nosotros nomás. Ok. Ahora vamos a... Vamos a checar el chocolate como está aquí. Ya está erritiendo. Acuérdense, tiene que ser con fuego lento, porque si no se les va a quemar. Y asegúrense de comprar este, porque este es bien importante. Bien importante porque después se va a hacer bien aguado y no se va a pegar bien a la manzana. Como dije también, este papel es muy importante. ¿Cómo que se llama este? Ese se llama el... El que les enseñé ahorita. Es el... Parchment paper. Ajá. Parchment paper. Sí. Ok. Muy importante para que no se peguen y que ya... Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer de darle vueltas, despacito. Se rebaja el chocolate. Así para que se quite el chocolate. La primera. Me quedó muy taquedón. Chocolate bien lícito. Ahí va la segunda. Y a la segunda. Igual hacen lo mismo. Y la ponen ahí. ¿Se va a ocupar más chocolate o qué? No. Ok. Ahí va la tercera. La segunda. Y lo que vamos a dejar que se sequen. Se tienen que sacar. ¿Por cuánto tiempo se tiene que quedar así? Se seca el chocolate. Unos cinco minutos. Unos cinco minutos. Y dejas este... El chocolate lo dejas prendido todavía? ¿Para qué? No. Hay que pararlo. Ok. Ya se apaga. Entonces sobró. Sobró el chocolate. Ok. Entonces de esa... Que le enseñamos la cajita. De los bloquesitos de chocolate blancos. Casi salieron cuatro manzanas grandes. Y sobró. Como para... ¿Cuántas más? Tres más. Sobró para... Tres más. Entonces sí. Entonces una, dos... Son cuatro. Salen como siete manzanas grandes. Entonces de ese cuadro de chocolate. ¿Y más o menos a cuánto está ese cuadro? ¿El que le enseñamos de cuadro de chocolate? Tres y nueve con tal especial. Ok. En un... En Kroger's. En Kroger's. Ok. En una de las manzanas, este... Se le... La agarras antes de que se sequen. Un poquito antes porque si no, no le va a quedar el... No le va a pegar el glitter. Usamos este de aquí. No... No quiere... Enfocar muy bien. Pero acá. Así va quedando. Así lo se los va echando. En todo alrededor. Y compra ese... Es como un salerito. Pero es especial, ¿verdad? Es especial porque tiene a las agujeritos más grandes. Ya un salerito, pues, más chiquito. Y así va quedando moradita. Colores perfectos para el día de la coneja. Bueno, si se arregla todo lo que anda ahorita de virus. Y logremos celebrar la coneja. Déjame ver si ya enfoca este un poquito. A ver. ¿Ama, pavo? No quiere enfocar. ¿Ama, pavo? Este, este así se llama. Y este igual lo puedes ordenar también online. Amazon los tiene. Aquí los compramos en una tienda que está aquí cerca de la casa de nosotros. Y así, no enfoca. Y así es como va quedando. Muy bonita. Está bien mucho de color. Ok, ya agarrando la segunda manzana. Igual, ya nomás se le saca el color morado del botecito. Y se le echa ya el otro color que quiera. Y ahora damos con un color azulito. Es turquesa. Como es turquesa, es turquesa. Igual, eso también. Las tienes que agarrar antes de que se calienten. Antes de que se fríen. Se seque el chocolate. Se seque el chocolate. Ok, perdón. Ya se seque un poquito arriba. Por eso mismo no se va a poder arriba. Sí. Igual se le puede, con una brochecita se le puede poner un poquito de chocolate y lo ya se pega. No. Sí, ¿no? O sea, con una... No queda bien. No queda bien. No. Es el truco de las manzanas. Tiene uno que saber bien. Trabajar con ellas o si no... Se seca muy rápido. Sí. Y como estas dos ya se nos enfriaron. Ya ahora echarle otra vez chocolate. Que es el double dip que se le dice para que pegue bien. Sí, tuvimos que volver a echarle chocolate a esta para poder echarle otro color. Ahora el chocolate que queda. La otra, la última, la vamos a hacer de color. Entonces este ya nomás se le echa un poquito. Se vuelve a prender otra vez la mecha. Y con el chocolate que quedó, ya se le echa esos chocolates de bolsita que les enseñé. Que vienen siendo estos. Ya se les echan poquito a ese chocolate blanco. Miren cómo se está cambiando el color. Pero ya si las quieren más fuerte el color, ya nomás le echas más chocolate de color. Ah, el mismo chocolate blanco. Igual. Como les digo, son colores perfectos ahorita para la coneja. Ahí yo creo que ya se miran más bien. Como color rosa quinceañera. Como color rosa, coral. No, no es coral. El coral es como pegando además como naranja y todo. Estos se ordenan por eBay. No salen caras. Y este es donde haces el diseño también para pegárselos a las manzanas. Y así es como uno lo va acomodando. Otras. Así es como se va. Tienes que asegurarte que quede bien plana. ¿Verdad? Sobre el... Sí. Es como silicón. Y de ahí no la tienes que meter a la hilera ni nada, ¿verdad? Solamente ya... A la hilera no, porque la meten a la hilera y se moja y se... Se puede que el diseño se pueda caer. Oh. Entonces las manzanas también nunca se meten a la hilera. No. Como por decir, si tienes un evento para el día siguiente, tú las haces y las dejas afuera para que agarren aire o las tienes que meter a la hilera para que se mantengan bien. Se quedan afuera. Afuera. ¿Y tapadas o así? No, no. Más que tenga el aire prendido y que te fresca la casa. Que te fresca a tiempo todo bien. Que esté caliente. Esto se va a hacer con mucho cuidado. Sí, eso sí. Ahí voy. Ok. Entonces igual otra vez vamos a agarrar ese papelito que les dije. Cuando uno quiere hacer esta clase de postres es muy importante ese... Asegúrense que esté boca abajo. Ok. Miren, qué bonito quedó. Wow. Este... Y luego lo vas a dejar que se refresque, ¿no? Que se refresque o...? Voy a dejar que la manzana se seque y va a poder pegarse en la manzana. Ok. Y a veces también lo que hace pone fotos aquí en medio de la persona o de lo que ustedes quieran cuando le piden órdenes. Y se mira bien bonito. Ahorita no tenemos fotos o si no sé si lo fuéramos puesto. Porque no se mira muy bien por la luz, los diseñitos. Pero ahorita aquí ya lo pongamos en la manzana y ya les vamos a enseñar. ¿Qué estás haciendo? Para poner el diseño en el medio. Vamos a hacerlo para acá. Ok. Como no tenemos fotos ni nada, entonces vamos a hacerle con estas florecitas un diseño. Igual sí se limpió la que... con la que estábamos poniendo el glitter. Y ya, este... Lo sacan. Atrás de la manzana. Ok. Y luego ya vamos a pegarle ese diseñito que hicimos de flor. Ahí. No quiere. Ok. Tiene glitter. No es nada... Tiene un poquito de glitter. Sí, glitter también es bien escandaloso también. Con cualquier cosita se pega. Y como las otras tres las hicimos... Bueno, la hizo mi hermana de glitter. Y luego ya le vamos a pegar el cuadro ahí. El cuadrito arriba. Acá más para la luz. Ok, aquí se mira más mejor. Miren qué bonita. Bien bonito. También como... En medio se puede ponerlo... Morada. Está. Bien fácil de hacerse. Y esta. Bien bonita. Como tipo... Así como Victoria's Secret, ¿no? Faltaba unas rayas nomás. Y la turquesa también. Si les gustó, háganse suscríbete. Dejen su like. Comenzar.